Tengo una luz encendida que alumbra por las esquinas donde te puedes pasar Tengo trazado un camino donde seremos testigos de que lo puedes lograr Un lugar lleno de vida, de esperanza y libertad Un lugar donde se diga que hay amor en mi ciudad Una sonrisa en el cielo me dice que hay un consuelo que de tu mano saldrá Y una mirada atendida con su voz agradecida Por lo que un abrazo le das Llama encendida Y un lucero brillará Y curando las heridas Habrá amor en mi ciudad Cuenta conmigo, yo cuento contigo Un mismo sueño que de amor se vestirá Un pueblo unido y bendecido Un camino lleno de felicidad Hay amor en mi ciudad Tengo millones de historias de un pueblo que habla de glorias De un Dios que en el siempre está Tengo mirada atendida Tengo miradas de gente que con orgullo en la frente Su ilusión florecerá Y serás Llama encendida Y un lucero brillará Y curando las heridas Habrá amor en mi ciudad Cuenta conmigo, yo cuento contigo Un mismo sueño que de amor se vestirá Un mismo sueño que de amor se vestirá Un pueblo unido y bendecido Por un camino lleno de felicidad Hay amor en mi ciudad Hay amor en mi ciudad Tengo una llama encendida Caminando por la vida Hay amor en mi ciudad Tengo, tengo, tengo un camino Donde estaremos unidos Hay amor en mi ciudad Un pueblo caminando por la vida Buenas tardes, chicos Bienvenido, estoy muy feliz de haberte aquí Espero que tuvieras una semana increíble Y espero que estén listos para seguir aprendiendo inglés Hola, profesor Federico, bienvenido Muy buenas tardes a todos, bienvenidos Esperamos que hayan disfrutado este pequeño descanso Y que hayamos regresado con las mejores energías Para poder seguir aprendiendo Gracias, profesor Exacto, muy bien Entonces, el día de hoy No vamos a tener técnica Porque vamos a hablar de algo Que es muchísimo más importante Que cualquiera de las técnicas Que es la automotivación La automotivación La automotivación para aprender el inglés ¿Se recuerdan cuando iniciamos el curso Y que les pregunté ¿Por qué ustedes estaban estudiando inglés? ¿Por qué se habían metido a este curso básico de inglés? Y todos respondieron diferente, ¿verdad? Unos que querían un mejor empleo Otros que porque se los pedían en la universidad Otros porque tenían hijos y los querían ayudar Y cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ahora ustedes recuerden Esa razón que ustedes dieron para estudiar inglés Y es de la que nos vamos a agarrar Ahora que ya vamos a terminar la segunda La primera parte del curso Para que en la segunda parte Ustedes estén muchísimo más motivados que antes Y podamos continuar, ¿ok? La automotivación es muy importante Ya que sin esta Podemos darles todas las técnicas que existan Podemos darles millones de vocabularios Toda la gramática Pero si ustedes no sienten que Porque es importante O quieren aprender esto Y no se automotivan Van a poner excusas Para no practicar en casa Para no exponerse al idioma Y millones de excusas Porque ustedes simplemente no van a sentir Que es algo que importa O no van a estar motivados Piensen en algo que ustedes quisieron hacer Y que movieron cielo y tierra Para que pudiera suceder Porque están motivados a hacerlo Entonces, así tiene que ser con este idioma Y media vez ustedes Pueden No tener tiempo Dinero Que son las excusas Que más Se escuchan O que simplemente les cuesta Si ustedes están motivados Todo esto no va a importar Porque van a encontrar maneras Lo del dinero Tal vez aquí no es tan importante Porque El curso es gratuito Tal vez lo único Que ustedes invierten Es en internet Y en el dispositivo En el que se conectan Pero si ustedes están automotivados Pues todo esto no va a importar Van a buscar la manera De cómo seguir estudiando Ok, entonces Se recuerdan del clip informativo Que les brindamos La clase anterior Que también nos sirvió un poco Para automotivarnos Y recordar Por qué Es que de todos los idiomas El inglés es el más importante Porque eligieron el inglés Como idioma global Y ustedes ya saben ahora Que es Porque es el idioma Que se hablaba nativamente En más lugares Y entonces Ahora es la segunda lengua Que aunque no sea nuestra lengua materna La que preferimos aprender Para poder comunicarnos Con los demás Y también por lo fácil Y flexible Que es esta lengua Y que no es difícil Y está comprobada Ahora vamos a ver Otro clip informativo Que este nos va a enseñar Qué es lo que está pasando En nuestro cerebro Cuando aprendemos inglés Porque no es que simplemente Estemos aquí sentados Escuchando O para algunos Perdiendo el tiempo Dos horas No, en su cerebro Están pasando Cosas muy importantes Se está cambiando su cerebro Se está ejercitando Mientras aprendemos otro idioma ¿Ustedes sabían esto? Entonces Como plus Para nuestra automotivación Vamos a ver entonces Este clip Para poder comprender Cómo nos ayuda A ejercitar el cerebro Al aprender otro idioma Creo que todos sabemos Que ejercitar el cuerpo Es súper importante Porque es muy saludable Lo recomiendan los doctores Los Los nutricionistas Los psicólogos Etcétera, etcétera Y cualquier persona Que sepa de salud Les va a decir Que el ejercicio del cuerpo Es importante Pero el ejercicio de la mente También es importante No podemos dejar Que nuestra mente Poco a poco Se vaya deteriorando Por no usarla Que se duele por el tiempo Pero no por no usarla ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Este Esta información Muy importante ¿Ya se ven grande, teacher? Sí, ya se ven Ok Let's see it Así como nuestro cuerpo Crece Se ensancha Se pone musculoso O se arruga Nuestro cerebro También puede cambiar De muchas formas El cerebro Tiene la maravillosa habilidad De crecer Formar conexiones Nuevas entre neuronas O reorganizarlas Pero tristemente Cuando dejamos A nuestro cerebro Vivir de una forma pasiva O estamos estresados Hay cambios negativos Como la muerte de neuronas Afortunadamente Aprender una nueva habilidad Produce cambios positivos En tu cerebro Se llama Plasticidad neuronal Hoy te contamos Cómo cambia tu cerebro Cuando aprendes Un idioma Este video Se hizo gracias A la colaboración De Duolingo Aprende un idioma Gratis Y diviértete Cada habilidad nueva Que aprendemos Moldea nuestro cerebro Tal vez A simple Podríamos diferenciar El cerebro De un basquetbolista Del de un pianista Pero con técnicas De resonancia magnética Y empalogramas Podríamos apreciar Las diferencias Gracias a que Nuestro cerebro Tiene la capacidad De cambiar La forma En la que funciona Y procesamos La información Algunas personas ciegas Son capaces De desarrollar Ecolocación Sí, como la de los murciélagos Aprenden a moverse Y percibir su entorno A partir del eco Para lograrlo Su cerebro Usa la corteza visual Para desarrollar Esta nueva habilidad Cualquier persona Puede modificar Su cerebro Darse cuenta Un estudio Hecho en Londres Demostró que Los taxistas Tienen un hipocampo Más grande Un hipocampo Más desarrollado Los provee Con una excelente Inteligencia espacial Y les permite Crear mapas Mentales Muy precisos En algunos casos Los cambios En el cerebro Se dan rapidísimo A un grupo de personas Se les enseñó A hacer malabares Después de 7 días De entrenamiento Dio un incremento En la materia gris En la área Que nos ayuda A percibir movimiento Claro que si esta habilidad Se deja de practicar El cerebro Volverá a su estado anterior El lenguaje También Moltea Nuestro cerebro Cuando se estudió El cerebro De Emil Kribs Un políglota Extraordinario Se observó Que la forma En la que estaban Dispuestas sus neuronas En el área Que nos permite Hablar Era diferente Al de una persona Normal No te preocupes No tienes que ser Un políglota Profesional Para que tu cerebro Cambie Antes Se creía Enseñar idiomas A un bebé Era algo Demasiado confuso Que solo entorpecía Su desarrollo cognitivo Y su habla En realidad Para un infante Menor de 4 años Aprender dos idiomas Simultáneamente Resulta bastante sencillo Porque desarrollan Un mismo concepto Para ambos idiomas O sea En su cabeza Tienen que hacer Exactamente lo mismo Para decir Sock Que calcetín Por eso Luego se inventan Palabras como Saquetín Se ha visto Que estos Infantes bilingües Tienen mayor capacidad De atención Mejores habilidades De análisis Y de organización Que los niños Monolingües Un estudio También demostró Que su mente Es más flexible Son mejores Para distinguir Figuras ambiguas Estos niños Al crecer Suelen comprender Más fácilmente Las intenciones Ociones De las personas Los niños Y niñas Que aprenden Un segundo idioma Entre los 4 Y hasta los 12 años Crean un concepto Para cada idioma Para decir Sock Tienen que crear Un nuevo concepto Aún así Los estudios Han demostrado Que estos niños Bilingües Tienen más habilidad De analizar Patrones abstractos Y tienen Un mejor rendimiento Académico Los niños monolingües En cambio Al aprender Un idioma Más tarde El cerebro Filtra Ese segundo idioma A través Del idioma Materno En este caso Primero piensas En la palabra Calcetín Y luego En su traducción Sorprendentemente Se ha visto Que si aprendes De adulto Un segundo idioma También hay Muchos beneficios Varios estudios Han encontrado Que después De un año De clases Ya se puede Observar Engrosamiento De la corteza En ciertas áreas Así como Del hipocampo En la materia blanca Que es la que ayuda A pasar los mensajes En el cerebro También se han visto Transformaciones Todas estas modificaciones Mejoran la memoria De trabajo Y la capacidad De atención Más importante aún Puede aplazar El Alzheimer Y la demencia Hasta por Cinco años Cuando envejecemos La densidad De la corteza Disminuye Aprender otro idioma Te ayuda a contrarrestar Este efecto Al engrosar Tu cerebro Hablar un segundo idioma Implica diversas áreas Del cerebro Por eso Los beneficios Que te trae No solamente Están asociados Con el procesamiento Del lenguaje En general Te ayuda A la resolución De problemas La atención Y la capacidad De alternar tareas Así que No hay excusa No importa A qué edad Aprendas un idioma Tu cerebro Igual va a desarrollarse Y crecer Hablar uno O dos idiomas Más Te hará tener Un cerebro Más activo Y saludable Curiosamente Un idioma Resulta más fácil De aprender Muy bien Entonces Vemos la importancia Que tiene El poder Nosotros Ejercitar El cerebro Y qué mejor Forma de aprender Un nuevo idioma Que hasta Ustedes ya saben La relevancia Que tiene Este idioma Inglés ¿Verdad? Entonces Espero que les ayude A ustedes A estar un poco Más motivados A no A no sentirse Frustrados Y sienten Que no aprenden Rápido O de que Quieren comprender Todo de un solo Recuerden que Todo esto Se va dando Gradualmente Y dependiendo De ustedes El esfuerzo Que pongan Si por ejemplo El único momento En el día Donde practican El inglés Son las dos horas Que reciben Clases a la semana Van a ver Un avance Muy lento ¿Verdad? Es importante Que practiquemos Mínimo Cinco minutos Al día Maneras Hay diversas Les hemos dado Varias técnicas Que no tienen que ser Tediosas De sentarse A repetir Tal vez Cuando decimos Practicar No esperamos Que ustedes Se pongan Con su teléfono O con su Donde hayan Impreso Lo que les mandamos Y a repetir Y a repetir No Sino que pueden Escuchar canciones Ver películas Hacer trabalenguas Todas las técnicas Que les hemos dado Escuchar podcast Vamos a tener Otras técnicas Entonces ustedes Va a depender De la automotivación Que tengan La exposición Que tengan A este idioma ¿Ok? Muy bien Entonces Vamos a dejar Ahí este video Y este clip Y ahora Vamos a pasar A nuestro Vocabulary Recordemos Que antes De irnos A las Vacaciones De Holy Week Hablamos De Las parts Of the house Las partes De la casa Y ahora Vamos a agarrar Una Un cuarto Se podría decir De la casa Y vamos a hablar Sobre los objetos Que podemos Encontrar En esa habitación En una habitación Pueden haber Muchísimos objetos Pero vamos a hablar De los Que usualmente Vemos En esa habitación ¿Ok? Si nos da tiempo Yo creo que si nos da tiempo De ver dos habitaciones El día de hoy ¿Ok? Entonces vamos a tener Dos vocabularies Muy bien Entonces El Vocabulary Number Eight Es The bedroom El cuarto La cama O el dormitorio Como le quieran llamar ¿Ok? Muy bien Entonces vamos a recordar Cómo lo practicábamos Decíamos La palabra En español Y luego Lo repetimos Dos veces En inglés La primera vez Lo voy a hacer Yo voy a repetir Las dos veces En inglés Para que ustedes Repitan en casa ¿Sí? Luego ya practicamos Con ustedes Es importante Que lo digan En voz alta Ustedes se van a dar cuenta Que no es lo mismo Tal vez en su cabeza La palabra Le salió Re bien Pero ya cuando toca Hablarla No salió Como esperaban ¿Verdad? Esto se va a dar Solo si lo repetimos Varias veces Hablándolo ¿Ok? Muy bien Entonces En un bedroom Podemos encontrar Una alfombra Alfombra Se dice Carpet Carpet Almohada Pillow Pillow Almohadón Bolster Bolster Armario Wardrobe Wardrobe Or we can say Cabinet Cabinet Butaca Armchair Armchair Cama Bed Bed Esto no puede faltar En un bedroom ¿Verdad? Una bed Cama de matrimonio Double bed Double bed O matrimonial Le dicen Cama individual O aquí a veces Le dicen imperial Single bed Single bed Colcha Podemos decir Bed spread Bed spread Or quilt Quilt Colcha Mattress Mattress Cómoda Chest of drawers Chest of drawers Coquina Curtain Curtain Edredón Quilt Quilt Espejo Mirror Mirror Punda de almohada Pillow case Pillow case Joyero Jewel case Jewel case Esta una vez más Porque he escuchado Que se confunden Varios con esa palabra Jewel case Jewel case Lámpara De mesilla de noche Reading lamp Reading lamp Litera Bunk beds Bunk beds Manta Blanket Blanket Mesita de noche Bedside table Bedside table Percha O sercha Como le dicen acá Code hanger Code hanger Reloj despertador Alarm clock Alarm clock Ropa de cama Bedding Bedding Sabana Sheet Sheet Teléfono Telephone Telephone Tocador Dressing table Dressing table Alfombra Carpet Carpet Almohada Pillow Pillow Ok Muy bien Let's go now with Another two rooms Vamos a ver Three rooms El día de hoy Tres habitaciones Ahora vamos a ir con The kitchen And bathroom Ok Siempre de la misma forma Ustedes Repiten Aunque no tengan El micrófono encendido Repiten en voz alta En casa Para que Luego ya se les haga Más fácil La pronunciación Ok In a kitchen We can find Una batidora Decimos Food mixer Food mixer Un bowl O un tazón Bowl Bowl Cafetera Coffee pot Coffee pot Sartén Pan Pan Congelador Freezer Freezer Jugo de la basura In the UK They usually say Ravish bin Ravish bin In the US They say Garbage can Garbage can Juchara Spoon Spoon Cuchillo Knife Knife Fregadero O lavatrastos Sink Sink Friorífico Nevera O refri Fridge Fridge Gratinador O parrilla Grill Grill Grifo Tap Tap In a sink We can find A tap Horno Horno Oven Oven Horno Microondas Microwave Microwave Pero en algunos países también se refieren a los microondas como oven también porque es un oven solo que es eléctrico Jarra Jog Jog Lavadora Washing machine Washing machine Lavavajillas Lo que muchos soñamos tener, ¿verdad? Para ya no lavar tantos pastos Dishwasher Dishwasher Olla Pot Pot Olla de presión Pressure cooker Pressure cooker Panera Bread bean Bread bean Plato Dish Dish Plato sopero Soup plate Soup plate Ojo con decir soap porque soap es jabón Entonces tenemos que decir soup Soup plate Saca corchos Cork screw Cork screw Servicio de té o el juego de té Tia set Tia set Tabla de planchar Ironing board Ironing board Tapadera de un cazo de una olla Lid of a pot Lid of a pot Taza Cup Cup Tenedor Fork Fork Por eso es que en la película de Toy Story El muñequito nuevo se llama Forky Porque viene de fork Tetera Teapot Teapot Tijeras Scissors Scissors Tostadora Toaster Toaster Vajilla Crockery Crockery Vaso Glass Glass Tiquemos The items that we can find in a bathroom En un baño Ok En un baño podemos encontrar una alfombra o una estera Bat Mat Bat Mat No voy a decir Batman Batman Armario del cuarto de baño Bathroom cabinet Bathroom cabinet Bañera Bath 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 Ojo que esta bañera es lo que le decimos tal vez como tina Ok Aparte es la regalera Baño o lavabo Toilet Or bathroom Toilet Or bathroom Bidet 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 Who knows what a bidet is Baño para mujeres Baño No 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 es solo para mujeres Lo pueden usar también los hombres Es un Es una especie de De inodor Pero que tiene Un chorrito que sirve para hacer La limpieza de la persona Excellent Very well Para eso se utiliza Sabían que aprovechando que ya viene el día de la tierra Para hacer un poco de conciencia El papel de baño Solo es más utilizado O es utilizado como lo utilizamos nosotros En el 30% de los países Y usualmente son países tercermundistas Porque el 70% de los otros países Utilizan un bidet Para limpiarse Cuando van a hacer Del 1 o del 2 Ok Porque es más saludable Ustedes dirán Pero como Como Si yo estoy acostumbrada a usar papel higiénico Y me están diciendo Que van a limpiar con agua Y les pongo un ejemplo Si ustedes van al baño O si ustedes por ejemplo Están comiendo Y se manchan con algo Ustedes no solo pasan un trapo Y ya está Sino que van y se lavan las manos con agua Entonces lo mismo pasa con un bidet El bidet lo podemos encontrar de muchas formas El más común O el que se utiliza más Es uno que parece un toilet Solo que es para Este Se utiliza para eso Para que salga agua Y podamos saciarnos ahí Y también está el que es como Una manguerita Que es Está instalado En el toilet Y ustedes se pueden limpiar Y hay unos que son Súper Nuevos Que tienen Temperatura del agua Tienen hasta para secar Etcétera Etcétera Te parece Y hasta luces creo que tienen Por si van en la noche Pero eso es un bidet Ok Vamos ahora con un botiquín Medicine Cabinet Medicine Cabinet Cepillo de dientes Toothbrush Toothbrush Cepillo para el cabello Hairbrush Hairbrush Shampoo o shampoo No sé si ustedes sabían Pero eso es la forma correcta Según la raya de escribirlo Shampoo Shampoo Ducha Aquí sí La regadera Shower Shower Por eso Bañarse en una bañera En verbo sería Take a bath Y bañarse en una Bañarse en una tina Perdón Sería Take a bath Y bañarse en una regadera Take a shower Espejo 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 Esto ya lo vimos en el anterior Esponja Sponge Sponge Gel de ducha Shower 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 Grifo Le podemos decir Tap Usually say it in the UK Tap And in the USA They say Fouset 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 Favón Aquí sí es So So No soup Soup es sopa Lavabo Washing Wash basin Wash basin Or sink Sink Solo que el sink Usualmente lo usan más Para referirse al que está Al lavatraste ¿Verdad? Llave de agua caliente Hot water tap Hot water tap Or Hot water faucet Hot water faucet Llave de agua fría Cold water tap Cold water tap Cold water faucet Cold water faucet Loción Lotion Lotion Maquinilla de afeitar Puede ser la que no es eléctrica La decimos solo shaver Shaver Y la que es eléctrica Electric shaver Electric shaver Papel higiénico Toilet paper Toilet paper Pasta de dientes Toothpaste 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 Peine Pum Pum Or Hairbrush Hairbrush Repisa Shelf 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 Sales de baño Bath Sells Bath Sells Y toalla Towel Towel Thank you Very well guys Entonces Tenemos varias palabras para que ustedes estén entretenidos ahí esta semana Tenemos las que vimos Items that we can find in a bathroom Items that we can find in a kitchen And items that we can find in a bathroom Una buena forma de practicar es que ustedes cada vez que vayan a entrar a su kitchen, a su bathroom, a su bathroom, traten de nombrar en inglés los objetos que vean y que ya están ahí, ¿ok? Hoy vamos a irnos con nuestra gramática Hoy vamos a ver un tema muy muy importante que utilizamos, me atrevería a decir que más que todos los demás porque vamos a hablar sobre los sustantivos Todas las palabras que vimos en el vocabulario hoy son sustantivos, ¿verdad? Entonces a esto les vamos a llamar nouns, nouns, ¿ok? Y estas palabras son indispensables para poder hablar inglés, ¿verdad? Y el conocimiento de los nouns ustedes lo van a ir adquiriendo conforme tengamos más vocabulario, ¿ok? Bueno, hablemos un poco de qué son los nouns, ya dijimos que son sustantivos Estos pueden ser personajes, lugares, cosas, animales, ideas, conceptos intangibles Y al igual que los artículos no tienen género, a diferencia del español que aunque sea una cosa sabemos que tiene femenino o masculino Como la mesa es femenina y en inglés solo decimos the table The, que ya lo vimos como el artículo determinado, sabemos que pues es new Y las palabras que hemos visto desde el primer vocabulario hasta ahora son nouns, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre algunas reglas gramaticales que tenemos que saber para poder usar los nouns Primero vamos a aprender sobre los nouns, como cuáles son ejemplos Luego vamos a hablar de los nombres propios o los proper nouns Luego los nombres contables e incontables, los countable and uncountable nouns Y los cuantificadores, los quantifiers, ¿ok? En eso vamos a dividir esto en esta última parte Que es lo último de este primer bloque, ¿ok? Estas últimas cuatro cosas son lo último que vamos a ver del primer bloque de inglés, ¿ok? Como cuáles pueden ser los nouns, como teacher, dog, bow, table, patty, house, happiness Entonces aquí vemos que están todo eso, ¿verdad? También podemos saber nombres de personas Puede estar aquí Raquel, Margarita, Ángela, Luisa, Melanie, etc. ¿verdad? Bueno, entonces dice Los nouns van a responder a la pregunta de ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿what is it? Y también van a responder a la pregunta ¿who is it? ¿quién es? Ellos les dan nombres a las cosas, a las personas o a las cualidades, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio Aquí tengo una lista de nouns Bird, pájaro, sun, sol, dog, perro, tree, árbol, Adiela es un nombre personal de una mujer House, casa, cloud, nube Entonces yo voy a preguntar ¿what is it? ¿qué es eso? Y ustedes me van a responder en el noun Ustedes ya pueden responder it is, el ver to be, ¿verdad? It is, si es una cosa O she o he is, si es un nombre o una mujer, ¿ok? Entonces por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con la primera Yo voy a preguntar Veamos dónde está el En la flechita What is it? What is it? Entonces ustedes como ven que la flechita, la flecha se dice arrow The arrow is pointing to the sun Entonces decimos It is a song No voy a decir solo song Aprendamos a responder correctamente It is a song Es un sol, ¿ok? Y así van a responder ustedes Are you ready? Bien Next one What is it? What is it? It is a tree It is a tree A tree Amazing It is a tree Ok Let's go with another one Ahora este What is it? What is it? It is bear 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 Ok Todos dijeron It is bear Eso al traducido literal se lea Eso es pájaro ¿Qué es lo que le falta para que digamos Eso es un pájaro? Ustedes ya lo pueden decir porque ya lo vimos Yo quiero que ustedes me digan Es un pájaro No solo es pájaro Es un pájaro ¿Cómo lo decimos eso en inglés? It is a bear It is bear It is bear A bear Excel Very well Ya se estaban comiendo ahí el artículo indefinido ¿Verdad? It is a bird Beard No, ese es bird Ok Bien Let's go with another one And now we got This What is this? What is it? It's crow It's flow It's a crown It is a gold Muy bien Recuerden que Si solo decimos It's cloud Es nube Es una nube It is a cloud Muy bien Another one Another one What is it? What is it? It's It is It is a dog It is a dog It is It is It is a dog Un dog Excellent Very well It is a dog Es un perro Next one What is it? What is it? It is a house It is a house It is a house Excellent It is a house Y ahora Ojo con esta Ahora Aquí no me van a decir It is Adiela ¿Verdad? Porque It Es para cosas Ahora yo voy a preguntar Who is it? Who is it? She is Adiela Adiela Muy bien She is Adiela Excelente Aquí ya pusimos en práctica Los objetos y las personas ¿Verdad? Y también el verb to be Ok Very well Ya tenemos un poco claro A qué nos referimos con los nouns Ahora hablemos cómo hacer plurales estos nouns Porque no son o todas Son solo agregarle este ¿Verdad? La mayoría ha sido regular sí Pero hay otras regras gramaticales para otros Entonces por ejemplo podemos decir Camera y cameras Hand y hands House y houses Car y cars ¿Sí? Y para eso vamos a tener estas cuantas regras Regular nouns van a ser los que podemos hacer los plurales Simplemente añadiendo una S Add S Add es añadir Una S Como One car Two cars One dog Two dogs One book Two books One house Two houses One apple Two apples Un carro Un perro Un libro Una casa Una manzana Ahora Ahora Si termina con E S Perdón Si termina con S CH SH X O Z Vamos a agregarle una ES No solo una S Sino que una ES Por ejemplo Bus Si juego Plato Caja Y examen One bus Two buses One match Two matches One dish Two dishes One bus Two boxes One quiz Two quizzes ¿Ok? Veamos ahora Si termina con una vocal Seguido de una Y Simplemente le agregamos una S También va a ser regular Por ejemplo Día Llave Chico Niño Chico Y mono Y perdón Y burro One day Two days Miren A De vocal Plus una Y One day Two days One key Two keys One boy Two boys One guy Two guys One donkey Two donkeys Pero si termina en vocal Seguido de una O También le vamos a agregar una S Que va a ser regular Todos los que están en esta columna Son regulares Zoo Termina con O Seguido de otra O One zoo Two zoos One radio Two radios One stereo Two estereos One video Two videos One kangaroo Two kangaroos Ahora Si termina en consonante Seguido de una Y Vamos a quitar la Y Y vamos a colocar IES IES For example City Ciudad Termina con consonante Que es T Y la Y Entonces quitamos la Y Y ponemos IES One city Two cities One baby Two babies One story Two stories One party Two parties One country Two countries ¿Ok? Si termina con una consonante Seguida de una O Le agregamos ES Por ejemplo Hero Héroe R Consonante O Entonces decimos One hero Two heroes One echo Two echoes One tomato Two tomatoes One potato Two potatoes Héroe Echo Tomate Y papa Y tenemos Dos excepciones Que van a ser Piano Que a este simplemente Le vamos a dejar Como con S Pianos Si no diría Pianoes Y Photo También le vamos a dejar Como photos Si no Decimos Photobues ¿Verdad? Pero todas las demás Van a seguir Esta regla ¿Ok? ¿Qué pasa Si termina con F O FE Vamos a quitar Esa F O esa FE Y vamos a sustituirlo Por Best Por ejemplo Hoja Hoja de árbol Leaves Globo El plural El plural sería Leaves ¿Si? Porque quitamos La F Y vamos a sustituirlo Por V Y Es One leaf Two leaves One wall Two walls One line Two lies Hoja de árbol Globo Vida Cuchillo Y tenemos también dos excepciones Que va a ser Roof Que simplemente el plural va a ser Roof Techos Y cliff Acantilado Que va a ser Cliffs Acantilados ¿Ok? Estos dos los vamos a ver en la siguiente presentación ¿Ok? Pero estos son los más importantes Tal vez aquí se ve como que son varios Pero les aseguro que son bastante fáciles Ustedes con la práctica y la exposición al idioma Ya no se van a poder Van a empezar a recorrer Ah esto estaba en determinada consonante Yo le quito la No Simplemente ustedes lo van a decir en plural ya Nativamente porque lo van a recordar ¿Ok? Hablemos ahora de los irregulares ¿Ok? Cómo se forma el plural irregular Irregular plural nouns Y vamos a tener dos casos When the singular and plural do not change Cuando el singular y el plural no cambian Y el segundo caso When the plural varies irregularly Cuando el plural varía de modo irregular Por ejemplo Estos son algunos ejemplos Ustedes si quieren en casa van a buscar otros ¿Ok? Para obtener la lista completa Entonces dice When the singular and the plural do not change Que sería esto que está acá abajo Que dice no change Es decir, es la misma palabra para el plural y el singular Como oveja One sheep Two sheep No decimos dos sheeps ¿Ok? Sino que es one sheep Two sheep Venado Venado One deer One deer Two deer Para decir venados no decimos deers Un pez Dos peces One fish Two fish Aquí hay una excepción Porque podemos decir Fishes Solo si están vivos ¿Ok? Porque nosotros tal vez en español decimos pez Para un pez que está vivo Y pescado para un pez que ya está muerto Que tal vez se va a comer En inglés solo tenemos fish Entonces si se puede decir Fishes Si están vivos Pero no podemos decir I'm going to eat three fishes ¿Ok? Eso no existe Fishes sí lo podemos usar si están vivos I can see three little fishes swimming there Pero no decimos I'm going to eat three fishes in Hollywood ¿Ok? Series Este está en plural Pero también lo usamos por el singular Tanto una serie como varias series Series One series Two series Especies One species Two species ¿Ok? Así tenemos otros Y ustedes pueden averiguar cuáles son Para que no se confunden Y luego tenemos el otro caso When the plural varies irregularly Cuando el plural varía de modo irregular Es decir Que son dos palabras diferentes Para el singular Y otra diferente para el plural Por ejemplo Hombre Un hombre Decimos Man Man Dos hombres Two men Two men ¿Ok? No decimos Man Por ejemplo Niño Un niño Child No chill Nadie tiene que decir chill Ya lo hablamos cuando vimos los Uno de los primeros vocabularios Nos dice chill Si dice child Dos Two children No decimos child Un pie Ambos pies O varios pies Two feet Two feet Un solo diente Toot Toot Dos o varios dientes Teat Teat Un ratón Mouse 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 Dos ratones To me Este es uno con los que se confunden varios ¿Verdad? Una persona es Person One person Dos personas no es two persons Es two people People Persona Person Gente o personas People ¿Ok? Y así también hay muchísimos más Ustedes tienen que aprenderlos ¿Verdad? Este sí sería bueno que ustedes hagan su propia lista Para tenerlos todos Porque la única forma de aprendernos es Memorizarlos como los vocabularios ¿Ok? Porque no siguen una regla como los anteriores Por eso son irregulares ¿Ok? Let's practice Vamos a practicar Ustedes me van a dar el plural de estas palabras ¿Ok? Encienden su micrófono Y me dan el plural ¿Ok? ¿Cuál es el plural de Kate? Kate 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 Okay, let's see Very well Kate Amazing Another one No me no miro nada en la pantalla No me aparece nada Creo que esto La mayoría puede verlo A verlo A mí no me aparece nada Disculpe, Miss Creo que son problemas de internet Yo se lo puedo ver Probablemente Sí Muy bien Vamos con iglesia Church 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 La mayoría escuché que dijeron church Algunos y escuché que dijeron churches Recuerden que cuando termina con CH Decimos ES Church Church Traten de dar su opinión y apagar su micrófono ¿Sí? Porque a veces hay feedback y me escucho varias veces ahí y se repite Churches 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 Muy bien Glass Vasos ¿Cómo digo vasos? Glasses 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 Very well Fish Fishes 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 Si están vivos Fish Fish Si están muertos Fish 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 Pero por lo general Fish También lo dicen para plural Mes Month Month ¿Cómo digo meses? Month 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 No es necesario Vean No es necesario que lo repitan después, ¿ok? Si no se escucha mucha interpretación Me hizo una pregunta Me hizo una pregunta Entonces Ese es de Ese es de Fish Veamos que se puede decir Así como usted lo estaba diciendo Que Fish Es de Es de Vivo No Sí Ajá Solo que Van a encontrar en algunos lugares Que se dice Fishes Pero se está refiriendo a Peces que están Vivos ¿Ok? Nunca van a encontrar en un Por ejemplo en un mercado Que digan Give me Four Fishes ¿Verdad? Tiene que decir I want four fish Please ¿Ok? Entonces se puede decir De las dos maneras No Pero si está vivo Decimos Podemos decir Fish o fishes De preferencia Para que no se confundan Quédense solo con fish Fish Para fish Plural Fish singular ¿Ok? Ah, bueno Muy bien Vamos con otro Niño Child ¿Cómo digo niños? Children 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 Very well ¿Cómo digo? Children Deseo Wish Deseo Wishes 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 Amazing Mujer Woman ¿Cómo digo? Woman 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 Por ahí escucho Woman Por ahí escucho Woman 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 Incorrecto es Woman Es irregular Una mujer Vale, mujer es Woman ¿Ok? Woman Ciudad City ¿Cómo digo ciudades? City 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 It is amazing Y la última Caja Boxer ¿Cómo digo caja? Boxer 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 no Esa es la La raza de perro Boxes Muy bien Boxer Boxer Amazing Guys Muy bien Entonces ya pueden ustedes hacer sus propios plurales en inglés ¿Ok? Traten de hacer eso que les digo de buscar la lista de los plurales irregulares de los irregular plural nouns para que ustedes sepan cuáles existen y no se confundan ¿Ok? Muy bien Ahora vamos a hablar de los proper nouns, los nombres propios Y estos pues como ya ustedes también como lo vemos en español también son muy iguales en el inglés Los nombres propios son las palabras que se utilizan para designar personas, lugares, organizaciones, títulos o eventos específicos En inglés los nombres propios siempre, siempre van a comenzar con mayúscula A diferencia del español que algunos nombres propios que no empiezan, hay unos que no empiezan con mayúscula como los días de la semana o las nacionalidades, no los ponemos en mayúscula En inglés todos, todos los proper nouns van a empezar con capital Capital es mayúscula Veamos como cuáles People names Los nombres de personas Como John Smith John es el nombre y Smith es el apellido Apellido en inglés es last name Last name es también el... Es un proper noun ¿Ok? Alex Jones Alex Jones Mary García Mary García Mr. Henry Johnson Mr. Henry Johnson Las abreviaciones también son... Proper nouns Mrs. Nancy Frank Mrs. Nancy Frank Luego tenemos los months and days of the week Los meses y días de la semana January January September September Monday Monday Thursday Thursday Eso si ustedes ya lo saben Los doce months of the year And the seven days of the week Next one Parties Las fiestas Como la que acaba de pasar Easter Easter Christmas Christmas Thanksgiving Can you give me another party that we celebrate in the year? ¿Alguien puede escribir ahí en el chat alguna otra... In English Alguna otra party que celebremos durante el año? Por ejemplo, ¿cuál es la más próxima? ¿Alguien puede escribir la mañana? ¿Alguien puede escribir la semana? A ver ahí en el chat que me va a comentar Los primeros que coloquen Hay una party Moms day Mother's day Muy bien, that's a party Father's day, Valentine's day Earth day El más próximo es Earth day El viernes What else? Más próximo es Earth day Children's day Etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos esos son proper names Then we have company Or organization names Nombres de empresas U organizaciones Like Starbucks Fiat United Nations Coloquen en el chat cualquier compañía U organización que ustedes conozcan A ver quiénes nos comenten Los primeros que nos comenten Nike Sigo Sara Moe Claro Nike No es Nike Es Nike Muy bien, amazing Next one Names of countries Cities Towns Etcétera Los nombres de países Ciudades Pueblos Etcétera Como Argentina En inglés le dicen Argentina Porque la R La tienen más baja Pero como Argentina Es un país en español Como decir Argentina France New York Barcelona St. Paul Brighton Can you give me Primero empecemos con nombres de países Country names Los primeros tres que coloquen Spain Corea New York Excellent Muy bien Hay países que La mayoría de países siempre guardan el mismo nombre Aunque cambien de idioma Algunos Si cambian Por ejemplo Alemania En inglés es Germany Holanda En inglés es Netherlands ¿Sí? Entonces Hay algunos que si cambian dependiendo del idioma ¿Sí? Bien Ahora Ciudades Nombres de ciudades Like New York Barcelona Another city Jersey Amsterdam Italia Chicago Excellent Guys Very well Ahora Vamos con Nationalities And language Nacionalidades E idiomas Que también son Proper now English Japanese French Russian Give me another nationality Or language In English No se vale en español Just in English Spanish Chinese Los estadounidenses Les dicen O ellos se autoproclamaron Americans ¿Ok? No decimos USN Decimos Americans ¿Ok? Excellent Very well Let's continue Geographical And celestial Names Los nombres geográficos y celestes Like The Pacific Ocean The Pacific Ocean The North Pole The North Pole Saturn Saturn Pacific Ocean Geográfico North Pole Geográfico Saturn Celestial Name Empecemos con Denme ejemplos de Geographical Names Just Geographical Nombres geográficos En English Andes American Y Andes Está muy bien American American A menos que se refiera Al continente Que sea America Another name of Palmat Ocean River Nilo South Pole Excellent Very well The Arctic Atlantic Ocean Dead Sea Un montón Ahora vamos con Celestial Name Can you give me Names From the Celestial Nouns Son Mon The Sun The Moon Jupiter 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 Very well Amazing Ok Let's continue Monuments And Buildings Monumentos Y Edificios Like The Empire State Building Se queda New York Es el rascacielos Más alto The Coliseum El Coliseo In Rome Italy The Louvre La r está Pronunciada fuerte Porque no está En inglés Sino que está En francés Louvre El Museo Louvre In France The White House La Casa Blanca In Washington D.C. U.S. Give me names From monuments And Buildings ¿Cómo se llama El Monument ¿Qué es también Monument And Buildings Más importante De Guatemala El más Viejo O lo que Ubican más A Guatemala A ver si alguien Se lo sabe En inglés Y pusieron ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? The Monument Of the Tecumuman Sí, that's a monument Pero no ha mencionado al más importante It has something to do with the Magian culture The great And it's an animal The great Yeah, aquí Está toda la libertad That isn't in Guatemala But yes, that's a monument No, no The great Jower The great Jower Is the most Important Monument In here In Guatemala And there es el Petén Ok, y hay más Pero los vamos A ver En la siguiente Clase Porque quiero Tomar Estos últimos Tikal Habían dicho Pero Tikal Es el lugar El monumento Se llama The great Jower Ok, Muy bien Guys See you next Next week Goodbye You love me Bye 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 ¡Suscríbete al canal!